Voz en el viento Canto de fe Vuelvo el corazón en un puño Y este nudo no me deja respirar He visto una tierra sin rumbo Sin camino, sin ganas, vienta Leirea, leirea, llora, llora que no para de llover Leirea, leirea Voz en el viento, un canto de fe En mi lágrima flanca haré un sueño como ayer Cruzando los mares de la libertad Si quieres aún podemos intentarlo hoy Voz en el viento, un canto de fe Que en amor y esperanza habrá un nuevo amanecer Cruzando los mares de la libertad Si quieres aún podemos intentarlo Voz en el viento Canto de fe De qué lado está la balanza De qué lado, mira, dime tú de la frontera Y yo ya he enterrado mi lanza Y ahora queda saber quién es quién Leirea, leirea, leirea Llora, llora que no para de llover Leirea, leirea No me rindo aunque me quede sola Voz en el viento Voz en el viento Un canto de fe En mi lágrima flanca haré un sueño como ayer Cruzando los mares de la libertad Si quieres aún podemos intentarlo hoy Voz en el viento Mi canto de fe Si hay amor y esperanza Habrá un nuevo amanecer Despierta Levántate y canta Que tienes una voz latente Y un corazón que no Se cansa de luchar Abre los ojos Que nunca se va a llorar de segunda sin salida A la guerra entre el miedo y la vida La flor del desierto se muere sola, sola Y perdida Coce del viento Un canto de fe En mi lágrima flanca haré un sueño como ayer La, 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 la La, 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 la La flor del desierto se muere sola, sola Y perdida Si tú quieres habrá que intentarlo Habrá que intentarlo Sí, podemos intentarlo Si tú quieres habrá que intentarlo